Esto es pa' que lo gocen Famosa más pretexto, cuando me llama al celu que una le contesto Le encantan mis canciones, mis letras y mis textos Dice que nada, soy yo que enamoré, me sentí molesto Dice que le beso que mi estilo es bacano Y con ella yo me gasto, en todo lo que gano A la fe de la gente, actuamos como amigos Y cuando estamos sol, menor, ni te digo Le gusta tener pollo, no le gusta enamorarse Dice que es más solita, siempre va a hacer lo que va a hacer Fuma mientras me ve su quema, me emborrachate Y cualquiera no se va, ella sabe controlarte Reggaetón de puro mexicano H-L-U Zona de perreo intenso Tremente es del perreo Zona de reggaetón H-L-U Perreo Zona de reggaetón Todos nos vemos, vamos a matar el despecho Somos novios, tenemos que no somos nada Solo nos vemos, vamos a matar la caralla Al principio fue a mi, tu cito, me lo acargo Reggaetón, papito, mira lo que quiero yo Quiero yo, voy a la calle, mira yo, te revuelo No quiero que me celebre, pero aunque no te celo Desde ese día tú estás decidido Nos vemos y nos llamamos, pero si eres contido Si yo la veo con otras explicaciones, no le pido Y si ya me veo, no te dice que nada ha sucedido También me dice, prezi, yo te quiero mucho Me gusta como canta y tu canción la escucho No quiero que se acabe, cuando siempre lucho Solo somos novios, no lo pido, yo le doy ese rucho Amigos con derechos Solo nos vemos, pa' matar el despecho Y no somos novios, no no somos nada Solo nos vemos, pa' matar la caralla Como amigos con derechos Y se ha convertido En esa situación monótona pero que se entera Yo la llamo, ella viene Ella me llama y yo voy Yo me gusta, yo como es Desde que nos conocemos todo ha salido bien Ella a mí me gusta y a ella también Nosotros nos llamamos cuando lo necesitamos Nosotros estamos claros y no podemos enamorarnos Desde que nos conocemos todo ha salido bien Ella a mí me gusta y a ella también Con derecho a vueltas por lo que sucedemos Es una relación que ahorita no se puede Dementes del Perredo Zona del Reggaetón HD Reggaetón del Puro Mexicano HD